Música 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 El guía es un guía, pero no se sentía next to él. Y un día, él sentó a un guía y me dijo, OK, I've got enough of this. Y él le dijo, ¿qué es eso? Y él le dijo, ¿qué es eso? ¡Gracias! Hola, ¿qué tal? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí.